Así que si Dios dijo que tú ibas a ser prosperado, tú tienes que decir yo no voy a ser prosperado. Si Él te dijo que Él era tu medicina y tu sanidad, el cáncer se fue. Y no lo dijo. Si Él te dijo que tú y tu casa iban a servir a Dios, tus hijos y tus hijos entrarán con esa fuerza a darle gloria a Dios. Si Dios te ha digno, Dios te ha digno. Tú brillas en la oscuridad, el pueblo no levantará, no hay nadie con Dios. Tú brillas en la oscuridad, el pueblo no levantará, no hay nadie con Dios. Tú brillas en la oscuridad, el pueblo no levantará, no hay nadie con Dios. Tú brillas en la oscuridad, el pueblo no levantará, no hay nadie con Dios. Tú brillas en la oscuridad, el pueblo no levantará. Tú brillas en la oscuridad, el pueblo no levantará, no hay nadie con Dios. Yo vengo a hablarte de algo hoy que está en mi corazón, en mi alma y en mi ser de una forma tan especial. Y es el poder que tienen esas palabras que salen de tu boca. Quisiera hablarte un poquito de esto porque es un tiempo muy importante. Y el enemigo está mirando lo que tú hablas, lo que tú piensas, porque tus palabras crean profecías, tus palabras tienen autoridad, tus palabras te encadena o te liberan, tus palabras tienen un poder maravilloso. Y yo quiero que tú lo entiendas. ¿Alguien aquí cree que Dios nos creó para ser mediocres? ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien cree eso? Es más que vas y vas, te creó para ser promedio. Dios dijo que hizo un trabajo excelente con ti. Dígalo, Dios dijo que tú no sabes lo que hay aquí. Hay algo hermoso, maravilloso que el Rey del Cielo puso sobre ti. Dentro de ti hay semillas de grandeza, semillas de bendición, semillas puertas por Dios para que tu vida sea marcada. Si tú aún no lo crees, hay un libro, el libro de Efesios, que nos dice algo maravilloso desde que empieza a hablar, empieza diciendo algo que quizás a veces no entienden de no ver, pero que yo quisiera dándelo como una introducción para que comprendan lo que Dios hace y lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Yo quiero que mire ese verso un momentito, el libro de Efesios, capítulo primero, y vaya conmigo al verso 3, el verso 3 en adelante. Ponga la atención a ese primer verso que lees, mire lo que dice aquí. Bendito sea, bendito sea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo, a quien diga amigo, bendigo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. No sé si usted entendió esa palabra o no lo entendió, pero ya usted es un bendecido de Dios. ¿Alguien dijo, amigo, unido? Ya usted es un bendecido. Tenemos un sonido ya, ahora no sabemos. Verso 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no sé si usted pueda entender lo que este verso dice, pero si explotarás delante de tus ojos y un reno llega a tu corazón, mire lo que dice Dios, Él nos escogió antes de crear el mundo. Espérate, espérate, el sol está llegando más grande todavía. ¿Qué es lo que está sentado ahí? Porque en el libro de Dios ya tú estabas escogido por Dios para bendición, para gloria. Sin ningún temor, diga al del lado, usted está al lado de alguien especial. Mira, mira, a mí me dejaba. Oye, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Le estoy diciendo que entienda que sus palabras tienen un poder. Levante su cabeza y diga al del lado, estás al lado de alguien especial, a alguien que fue comido por Dios, a alguien que fue llamado por Dios. Yo no soy ni mediocre, ni promedio, yo soy un hijo de Dios bendecido. Yo sé lo que pasa, que toda la vida tú has sufrido un montón de tantasos. Y desde que estaba en la escuela. ¿Cómo te decían en la escuela? Yo te voy a decir esto, pero él que me lo diga. Imagínate el profeta que fue el de la salvación. Y decía el canto de poli. Nunca entendí por qué. Pero decía el canto de poli. Me da una rabia, claro. Yo peleaba con todo el mundo. Bueno, no peleaba. Yo era franquito, yo era franquito. Pero me daban una rabia. Eso sí me daban una rabia. Porque yo decía, pero ¿por qué me dicen eso? A una muchacha de luna, a las grandes lagas, ¿cómo le decían? Es una garza. A mi franja. No te duela. Alguien tenía a ver mi abuelo. Le decía, tú tienes tu homo. Que son, son, son. De botella. ¿Te acuerdas? De botella. Así la van a todo el mundo, hermano. Y aunque tú te rías ahora porque tú has superado eso, es malo. Y muchas cosas te hicieron daño. Muchas cosas fueron para demigrar. Yo he sabido de historias de modelos que hoy en día se ganan millones de dólares por su belleza. Que de joven estaban complejadas. Andaban doblando. Porque eran tan largas. Entonces tenía un problema. Yo he sabido. Yo nunca toco ese rojo muy bien. Para la risa. Para la risa. Cuando uno se siente confiado y sabe quién es, tiene que basarse no en el conocimiento humano, sino en la palabra de Dios. Y Dios dice, Él me escogió, te escogió a ti, aquí. Y el destino tuyo es de gloria. Espérate que tú no has entendido que lo que tienes para tu vida es grande. Y te lo puedes robar. Espérate que sí. Va, va, va. Por el futuro dice cómo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y hay una palabra que puede ser crítica para el que no entiende la teología y se puede confundir. Ahí dice que tú y yo fuimos predestinados. Yo no voy a decir una cosa, no hay cosas que no se entienden, pero Dios estableció vasos de oro y vasos de mano. Dile al delado, está bien uno de oro, sin miedo a ninguno. Está bien uno de oro, bonito, lindo, bello, precioso, hermoso, que Dios creó. Gloria a Dios. Dios nos predestinó. Desde antes que tú nacieras ya Dios tenía un plan. El problema ese que tú tienes ahora ya Dios lo resolvió desde antes que tú nacieras. Tú te estás volviendo loco con la batalla que estás viviendo y ¿sabes qué? Ya Dios te salvó desde antes que te vas a dar la primera. Te voy a decir, no te sacamos el problema económico, ya Dios envió el dinero desde antes que tú puedas tocar. Fuimos tres destinados. ¿No te das cuenta que hubo un momento en tu vida que tú te quisiste descargar y te portaste mal? Pues yo lo sé, te portaste mal. Pero siempre había algo que te amaba. Siempre había algo como que te alaba. Y de momento vendías la radio y ahí salía alguien. Yo decía, Dios mío, esto, aleluya, que fecuyas, me tienen a mí mal. Y me voy para acá con 105. ¿Quién salía aquí? A la boca. Y a los morales le viviste y decía, tú necesitas bendición, salvación, perdona. Y después te ibas a ver la televisión y a las 11 de la noche salía tu pastor y te decía, tú tienes que cambiar el ritmo de tu bendición. ¿Sabes por qué? Porque en realidad Él simplemente te sueltó por un tiempo, pero siempre te iba a estar llamando. Y tú no podías ser feliz y por eso no pudiste ser feliz hasta que no llegaste a Cristo Jesús. porque tú fuiste predestinado. Yo sé que muchos de nosotros estamos teniendo problemas, tenemos situaciones, porque dígale al lado yo soy un santo en proceso. ¿No se lo dijo? Dígase. En proceso. Dios está obrando en mí, Dios está cambiando muchas cosas en mí. Dios, hay gente que a mí me tendría por mi manera de predicar, que a creer, pero yo no puedo ser como otro quiere que yo sea. Yo soy como Dios me hizo. Así que Dios pregará conmigo. Algún día para un hombre bien ser un proceso. Pero a lo mejor hace eso. Yo estoy feliz, hermano, yo estoy feliz. Yo vivo con alegría, yo vivo con bendición, para que voy a insistir en hacer algo que no soy. Yo, yo, yo me veo predicando. ¿Ustedes se imaginan a tu pastor predicando? A maldísimos hermanos. Yo tengo a mi hermano, nadie vaya a vacilar a mi hermano, que algún día lo trae. Mi hermano predica así, mi hermano visión. Y yo lo miento y yo, el Dios mío, habíamos salido del mismo vientre. Queridos hermanos en Cristo, es para mí una bendición y yo estoy como desesperado. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Nunca vas a decir. Hay gente que es loca, tu hermano. Lo amo, dice esa predicación. Tú loca, tú siempre estás haciendo chiste. ¿Pero qué? Yo soy así. Pero me predestinaron para su gloria. No para ser mediocre, ni para ser del montón. A mí Dios me ha escogido para ser algo grande. No te está la gente bella, en fin de la de este país. Mi alma, alabado a Dios, aleluya. Usted va a tener que empezar a creérselo. Porque usted tiene un problema. Usted no se lo cree. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, ya mismo vamos, campeón. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreamuntar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya te digo Dios, Él te ha dado la capacidad para trabajar con el problema que tú estás trabajando. Tú te vas diciendo, no puedo más, esto me va a volver loco. Y yo te dice, pero si quieres yo te ir a sabiduría. Es que dijo Él, pero si no, yo te voy a poner el verso último. Él dijo, no tan solo te le he dado, te di inteligencia. La capacidad de resolver cosas que otros no pueden resolver. Te la di a ti para que a través de ti muchos sean bendecidos. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú te sientes inferior a nosotros? ¿Por qué tú siempre te estás mirando en comparación con aquel que es lo que ha hecho que tú en tu vida te autodesprecies? Hay gente que llegaron a nuestra vida con el motivo del enemigo, de destruir nuestra confianza. Llegaron a nuestra vida para quitarnos la relación de gozo, de revelación y de bendición. Tienen que aprender algo en su vida. Yo soy lo que soy por las gracias del Señor. Él me escogió a mí. A veces yo mismo me he preguntado, señores, ¿por qué tú me has hecho pastor? ¿Cómo es posible que tú me hayas hecho pastor? Yo no sé. Pero desde que era niño yo sabía que iba a ser pastor. Siempre tuve jugando con gente de los carnal. No estoy hablando de ninguno aquí, por favor. Pero era algo que nadie, las personas que nadie quería se me pegaban. En la escuela todos los que tenían problemas se me pegaban. Y yo tenía, yo daba clases de piano y el cliente hablaban la hora conmigo y los últimos cinco minutos cogen clases de piano. Y yo le decía, mira, mi hijo, tú estás pagando por ciento, pastor, no, 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 es que yo necesito contar de esto. A veces yo estoy comiendo en un sitio y mi esposa es de tío y llega alguien y empieza a contarme su vida y yo no sé ni quién es. Y yo decía, de verdad, ¿qué te pasó? Los otros días fuimos a comer a un plato y estaba aquí a que tú no sabes quién soy yo. Y mi esposa me dio la raíz y yo por todo le digo, ah, Dios mío, yo tanto tiempo sin ver, pero me dio duro y se me dijo, dime mi apellido, y yo decía, ahora sí que se acusa, ¿dónde ciencia del cielo llegue? Le dijo, ¿qué amor? Yo dije, ¡amor! ¿Qué rayos se va a la pona? Pero no, no me lo va a hablar. Bueno, como ustedes de la chiquita, jugaba pelota con un niño y todo. ¿Qué es lo que pasa con mi hermano? Porque yo por acá le vine a la gente al dirigión, ¡ya, yo no lo quemo! ¡Caigualito! ¡Caigualito! Y yo no sé ni qué rayos porque no se siente así. Yo voy a hacer temas de frases hoy que tengo en mi corazón. No me acerven. La van a grabar, pero la van a ver. Una de ellas jamás alguien diga conmigo, jamás 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 podrás elevarte sobre la imagen que tú tengas de ti mismo. Lo que tú tengas de ti aquí es lo que tú vas a hacer allá. porque tú no puedes ir más alto de lo que tú crees de ti mismo. Por eso es que nosotros estamos rodeados de gente con limitaciones que quieren que sus limitaciones pongan limitaciones a nuestra manera de andar. Tú no lo vas a lograr para que es imposible. Tú no puedes hacerlo y el chacho de ninguna manera. Yo fui músico desde que era niño. Estudié en la escuela libre de música, estudié piano, fui maestro de piano, toqué porquetas de salsa. En Navidad vamos a traer a Tony Vega porque de su testimonio, Tony Vega es uno de los cantantes de salsa más conocidos de aquella época. Yo no sé, ¿cuánto conocen a Tony Vega aquí? El medio cantante, una bendición. Pues yo tocaba con Tony Vega, el canista. Yo era, era, me dejaron que se llamaba cosas otras. Era un pesado. Y yo estaba ahí y yo estaba y todo tremendo y una bendición del cielo. Pero hay, hay, hay gente y usted tiene que comprender esto que tiene esa habilidad de decir tú no puedes lograr, tú no puedes alcanzar algo, tú no puedes llegar a ese sitio y te van poniendo muchos obstáculos, muchos obstáculos, muchos obstáculos y cuando tú oyes esa voz repetitiva en tu mente tú empiezas a creer. Tú piensas que de verdad no puedes lograr esa bendición y tan pronto tú adjudicas un pensamiento negativo como cierto, eso es lo que va a ocurrir. Porque la fe obra para bendición, para maldición. Por eso, cada día tú tienes que empezar a estimular tu fe, a declarar. Pájate, Dios tiene cosas grandes para mí. Este año no se han ido de vacaciones todavía este año. En Navidad. Amén. No nos diga conmigo, en Navidad. Entonces imagínate en Nueva York a quien no quiere. Porque el día que tú vas va a caer nieve. Eso es así. Y que tú tengas un crucero, usted está en un crucero, usted no puede. Pastor, yo no puedo, yo no puedo, yo no tengo. Ese es tu problema. Todavía no te he dicho que compre la maleta y ya me dijiste que no puede. cuando uno establece el sentido negativo, no podrás llegar más lejos de lo que has pensado. Dios me hizo a mí un campeón. Amén. Yo lo voy a repetir porque me parece que no me he cruzado. Dios te hizo a ti un campeón. Él no hizo una porquería, Él hizo algo glorioso y poderoso. Va a depender de ti. Va a depender de esa habilidad. Cristo vino a esta tierra a morir por gente poderosamente hermosa. Él no murió por cualquier porquería ni por ángeles caídos. Él murió por gente que amaba con todo su corazón. Gente como tú y gente como yo que aunque somos gente normales haremos cosas extraordinarias. Alguien, díganme conmigo. Vas a tener que comenzar a identificar en tu mente dónde está el problema. Alguien diga conmigo soy bendecido. Soy bendecido. Mírate a Dios. Soy bendecido. Soy bendecido. Y no solo soy bendecido. Estoy sano. No, no, no. Pero dígase lo tu majo. Estoy sano. No hay diablo. Pero aquí el médico que el médico soy bendecido se le dé la gana. Pero no me declaro sano. Estoy bendecido. Estoy en la prosperidad. Estoy en un nuevo camino. Y Dios tiene algo nuevo para mí. Alguien está listo. Está listo. Tú me decíamos aquí. Tú me decíamos en el nombre de Jesús. Lo que estén santo, bendecido, prosperado. Canta el adiós conmigo. Alába, alába, alé. Alába, alába, alé. Alába, alába. Alába, 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 alába. Alába, 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 alába. ¡Gracias! 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 El libro de Santiago, capítulo 3, verso 10, tiene lo que dice su poderosa palabra, Santiago, capítulo 3, verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Usted entiende lo que te levanta por la mañana? Mírale, pero dice Ay Dios Y empieza Ay Dios Me siento embarazado Arrancando la mañana es lo primero que te dice Me pide hermano No te levantes de la cama Porque es que ya tú Ya enviaste maldición sobre tu vida Yo sé que tú te ves hinchadito, chiquito, te ves jaro Pero usted mire ese pelo Que cosa más linda he hecho para mí La hermana va a Dios Soy un bendecido Marco mi vida con mis patadas Marco proféticamente mi destino Con mis palabras ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Alguien puede decirme qué va a pasar en tu vida? No todos a la vez me ponen nerviosos ¿Cuánta gente va a ser bendecida? Hay alguien que está esperando un milagro antes de que termine el 2014 Pero no cualquier milagro Pero no cualquier milagro El milagro más importante de que termine el 2014 Yo lo mando Esa es mi vida Hay una expectativa que no se ha logrado delante de sus ojos Declara que lo que viene es una bendición Pero declara Yo estoy declarando mi dice Cada día más humilde Y yo lo estoy viendo con mis ojos Y el enemigo ha tirado El enemigo jala El enemigo tira Y ataca Y el mañana me está atacando a mis pastores Y yo tengo oración cubierta a mis pastores Poniéndolo con la sangre de oro Para que Dios mejor que tenga cada uno de ellos Y yo sé que viene bendición del cielo Pero mientras más ataque malo declaro Somos la iglesia más bendecida de este país Somos la iglesia más bendecida de este país Yo tengo gente guerrera, luchadora Que la sabe Y hay que pelear hermano Yo no puedo quedarme con mi boca cerrada Nuestras palabras Van a mancar el rumbo a seguir en nuestra vida Alguien podría decir Soy marioso ante los ojos de Dios Tú vas a seguir hablando del pecado Que cometiste hace 10 años Mírate al lado con sinceridad y diles Hello Hasta cuando tú vas a seguir hablando Porque cuando yo le falle a Dios Pero si ya Dios te perdonó Yo no puedo Ah, pero es que me lo recuerda otra gente Ah, pero la gente es mala Obvíese la gente La gente siempre va a creer Importante tus errores Pero nunca se ha recordado De las cosas que tú has hecho buenas por ellas Olvídese de la gente A mí Dios me dijo Que Él perdonó Todos mis pecados Y que fueron borrados Y fueron echados al fondo del mar Que Dios no tiene memoria de ellos Y Dios no puede mentir Si Dios dice que no se acuerda Si usted va donde Dios hoy le dice Dios no te acuerdas que el pecado que yo cometí el año pasado Que Dios te va a decir ¿De qué no me hablas? ¿De qué no me hablas? ¿No te acuerdas aquello que yo? Yo, tú, no me acuerdo Ya yo te perdoné eso Ya yo limpiezo Ya yo saqué eso de tu vida Ya eso no te pertenece Ay, papá, mi alma Adiós Pues tú tienes que empezar a declarar Tu bendición Aquí hay gente Que yo sé Va yo toco mi música de soledad Oigan, yo sé que te vas a reír Pero mirá, si te Me siento tan sol La cama vacía Ya sabes lo que pasa Una noche viendo noticias sin nada Me levanto en la mañana ¿Y quién está conmigo? Nada Soledad Soledad ¿Sabes cuál es tu problema? Porque tú estás solo Porque toda tu vida está hablando de la soledad Si tú te pararas y dijeras Esto yo lo hice y me funcionó Yo soy un tijo guapo Soy un tijo guapo Y yo no me voy a quedar solito Oye, llegó la bendición Llegó la bendición No, tú tienes que ver Es que tú atrás Lo mando Se te pega alguien y vuelve a alguien Como en la soledad Declará que eres un bendecido Tus palabras tienen poder Si tú sigues hablando de que te vas a quedar solo toda la vida Te quedarás solo toda la vida Porque tu palabra es un tijón profética ¿Cuántos de los que están aquí Quieren ver bendiciones en su vida? ¿Alguien tiene un plan para el año que viene nuevo? Yo tengo plan Lo otro día alguien ¿Quién fue que me lo mandó de la venda? Ay, yo me fui de tu mi amor ¿Verdad? Me mandó La llora En Venecia Me dijo pastor Para que sus sueños se cumplan Yo le dije Ay, Dios Eso es una hija, hermano Yo y mi negrina en esa boda Yo le voy a cantar Oh, oh, oh Son el minacío Mi papá escribió Y me dijo Yo quiero ir con ustedes Y yo dije En otra llora Y yo le voy conmigo Yo le voy con mi negrina Yo le voy con la independencia No me voy con la esquina Un día se me dará Y yo tengo ese sueño Es mi sueño Es mi sueño Yo quiero lograrlo ¿Ah? ¿Cuál es el sueño? El pato yo voy y pusele ¿Dónde? Dejada a mi samarillera Mi alma a la madura Es el problema tuyo Que tú sigues declarando Todas tus palabras Cosas negativas Primo, que tú no puedes ir Vamos a ver ¿Cuánto no puedes ir a ¿Tú crees que yo puedo ir? ¡Sí! Voy a tener una foto Y le voy a poner Llegué 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 Algunos días se la te abren Luego usted tiene que empezar A pensar con tus palabras Porque tus palabras crean Yo me siento feliz El hecho de que me sienta feliz No quiere decir que no tengo problemas Tengo un montón de problemas Problemas de batalla Problemas de situaciones Problemas económicos Problemas en la iglesia Problemas con el marco Problemas con la iglesia de afuera Que tenemos la iglesia de Tapa La iglesia de Santo Domingo La iglesia de Santo Domingo Tenemos problemas Que tenemos que analizar Situaciones Que tenemos que terminar Cosas que tienen que acabar Yo no puedo seguir hablando De esos problemas Yo no puedo llegar a un punto Aquí decirle hermano Tengo tantos problemas Usted tiene problemas Todos tenemos problemas Que Dios los bendiga No me acuerdo No me acuerdo No tengo problemas Empieza a publicar Lo que viene para mi bendición Lo que viene para mi bendición Son bendiciones Díganse a los delados Díganse a los delados Lo que viene para mi vida Son bendiciones Lo que viene son caminos nuevos Lo que viene es una esperanza nueva Lo que viene es un caminos más nuevo Mi Dios te va a sanar Mi Dios va a desistir Mi Dios tiene cosas grandes Y yo sé Que hay gente ya mirándose En el culto Ya te digo Este pastor Lo que le gusta Es dar con la emoción Porque ya te ha marcado Yo no tengo problemas Con eso Porque esa es tu decisión Y si tú decides Quedarte de esa manera Sabes cuál es el problema Que tú tienes Te lo voy a decir Tú crees más En lo que tú dices de ti Que en lo que otros Digan de ti Y si tú sigues diciendo No, yo estoy orando No, yo estoy orando No, yo soy el día No, yo soy el día No, yo soy el médico ¿Quién fue? Ah, nadie Nadie me escribió Pastor, me voy a mi coche Y te digo ya Es mojito Y yo le dije Vamos a morar por mojito Porque tú estás mejor Que nunca Yo tengo que dejar la bendición Todo el mundo 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 Yo me voy a enfermar Yo te loco Te veo movido No te va a pichar Algo va a pasar Que Dios podrá sobre ti Te protegerá Y él te glorificará En ti No puede ser Ni Dios me proteja ¿Usted se siente mal? ¿Usted se siente bien? Bien Otro día yo encontré un miedo De la frase mía en la guapa En boca Lo traía de un amigo mío Y vino a donde me dice Erick Y me dice Erick Y me dice Erick que es el de la escuela Cuando yo lo miré yo dije Erick Tú no te has tolado de mí Erick Erick Y le decía Erick 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 No te lo pego, no te lo pego, no te lo pego. No pongas gorditos, yo tengo un gordo pecho aquí, pero aquella no, aquella edad, eso es un cementerio de que me fría. No me dejó de ser un lado, me dijo no lo das cuenta cuando hay un de verdad. Tan pronto no fue mentiré de rodillas en el amor del Simón. No hago eso. No me dejó de ser un gordo, yo le dije no te lo pego, no te lo pego, no te lo pego. 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 No te lo pego. Nosotros los días me paramos en un sitio y me dice una señora, esta fue una de todas las informaciones que el nombre tiene. ¿Cuánto? 56 le digo Y el señor no me mienta Yo empiezo a cojarle ¿Y por qué te estoy metiendo? Dime ¿Qué me dice? ¿Usted no puede dar 56? Y yo digo ¡Feguro! Me siento nuevo Me siento joven Yo soy un hombre más viejo Vamos más adelante Hay cosas grandes que Dios tiene conmigo todavía Te van a despedir tu vida Tú lo has caminado Los caminos que Dios tiene preparados para ti Primer decido, ya yo dejé de cumplir año, mam Yo dejé de cumplir Celebra lo que usted quiera Y si se siente raro, mira lo que dice Romano Capítulo 4, verso 17 Escúcheme bien, mira lo que dice él Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios A quien creyó En cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son Como si fuera así Para que la gente mueva Hasta aquí de fábrica Lo que pasa es que yo quisiera decir lo que usted está diciendo Pero yo no la siento así Pero a vos que tiene que entender ¿Se ama las cosas que no son? Pues muero No me mueve la rodilla No tengo atleta en un jugo Azúcar mía en 87 Presión anterior a 120 sobre 80 ¿Verdad? Latido del corazón 69 Yo muero de fábrica Todavía no quita los plásticos ¡Ah! Pero tú empiezas a decir Ahora mi idioma tuya es esta ¿Qué patilla tú toma? ¿Y qué patilla tú toma? Y tú... Y para dolor, para dolor Los otros que andaba yo con mi vida Y yo sabía que pulabra Porque me la patilla decía ¡Ah! Yo qué pata Me duele el cuello Me duele aquí Y yo era allá Entonces mami le están reemplazando la rodilla Ese mismo día ya no puedo Mi hermano a los 10 minutos Ya me quedan pisando la boca Porque yo quería decirle a mi A mi hija de vida Yo le dije ¡Papi! Mami Usted tiene 81 años De la repetición Dios tiene cosas maravillosas como usted Yo sé que Dios los descubrió Me ha dado la dicha Y yo le dije ¡Papi! Ven acá De los panas tuyas Bien panas tuyas Pero bien, bien panas tuyas ¿Cuánto quedan vivos? Pues dale la gloria a Dios Entonces Dios te ha extendido los días Viste los días dándole la gloria al Señor ¡Date gracias a Dios! Dios me ha engañado, mira Dios me ha bendecido ¿Usted sabe qué? Dios le promete a Sara y a Abraham Le dice ¡Papi! Y Abraham no se llamaba Abraham Se llamaba Abraham Sin la H-A-E Abraham solamente Y Sara no se llamaba Sara Se llamaba Sarai ¿Sabe lo que hizo Dios? Le cambió el nombre No te vas a llamar Sarai Te vas a llamar Sara Princesa Entonces no te vas a llamar más Abraham Te vas a llamar Abraham ¡Padre de multitudes! Amén ¿Usted sabe lo que pasaba? Que cada vez que alguien llamaba Abraham Le estaba diciendo El destino que iba a cumplir en su vida Alguien aquí va a tener que cambiarse el nombre Alguien aquí va a tener que cambiarse el nombre Alguien aquí va a tener que cambiarse el nombre Mira, no me vuelvas a llamar rey Me llama bendecido Me llama próspero Me llama ungido Porque Dios tiene planes contigo Y yo le amo las cosas que no son Como motivo de fe Dios tiene cosas maravillosas con mi vida Yo quiero declarar la bendición de Dios Es que yo me siento débil, pastor Digo de Joel, capítulo 3, verso 10 Oye Yo no quisiera que tú entendieras esto No digas lo que eres Yo sé lo que eres Dime lo que quieres llegar a ser Dime lo que quieres lograr en tu vida En vez de publicarte Es que se pasa la vida hablando Yo no tengo esto Yo no tengo tamaño Yo no tengo cada día peor Pero si yo no sé Porque se te ve en la casa Si yo no sé Bueno, dime lo que Dios quiere hacer por ti Dime lo que tú crees que Dios podría cambiar en ti Y que tus palabras publiquen tu bendición Yo soy el escogido de Dios Ah, 2015 va a ser un año glorioso Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Algo hermoso Dios que te has revelado y guardado para mi vida ¿Qué dice la palabra de Dios? Forjar espadas de vuestros asedones Lanzas de vuestras voces Diga el débil Fuerte estoy Tocante al lado y dime Soy fuerte Fuerte Yo puedo con esta prueba Soy fuerte No, aunque el enemigo se venga Soy fuerte Aunque me dejen solo Soy fuerte Yo te espero a Dios Mi corazón Está lleno de Dios ¿Por qué tú usas tus palabras para describir lo malo de tu vida? Háblame de lo que Dios Está a punto en el ser de tu vida Usala para cambiar tu posición Porque con tus palabras tú puedes profetizar tu futuro Las cosas más hermosas que yo jamás he visto las voy a ver en mi vida Yo tengo el favor de Dios ¿Alguien lo puede decir conmigo? Usted sabe que usted puede hacer lo que quiera hacer Usted tiene el favor de Dios Saque 5 minutos al día 5 minutos al día Y profetice bendición Amén Yo siento Tienes bendición Estoy preparado La vez va a ser Me declaro San el poderoso nombre de Jesús Amén Y cada día nos bendecen Me voy a sentir más joven Más fuerte Más lleno de gozo Lleno de alegría Más lleno de bendición Me voy a sentir lleno de las gracias de Dios Declaro que mis días serán felices Y que vienen cosas hermosas Yo te voy a dar 10 minutos Y en menos de 30 segundos ya tú no sabes qué decir Porque tú te has acostumbrado a hablar negativo Cuando tienes que hablar algo positivo No sabes qué decirle No hay sueños en tu vida No hay camino que tienes que lograr No hay puertas por donde tú tienes que pasar Declaro No tiene hijo Y va a ser bendiciones para mí Y me declararán la vida pero será para vos Y alegría del Señor Por Dios bendecirme Va a venir cosas tremendas y nuevas en mi corazón Estás solo Diga Esa negrita que Dios tiene preparado Para mí viene buena, bonita y cristiana Un gira Llena de poderes, de las gracias de Dios Y linda Pero tú siempre Qué mal está esta cosa Qué mal está la situación Ahora Hoy declaro Cosas buenas para ti Comienza a hablar Comienza a hablar Que tu matrimonio será el mejor matrimonio de la tierra En vez de estar diciendo El amor se está apagando Pues prendelo Porque cuando uno va a vivir el fuego El fuego se aviva Ah, es que este marido mío Tiene que comprarme Pero vete con él Vete con él Ah, pero que lo hago un loco ¿Tú eres una roca? Ok No hay ningún problema Cuando uno tiene esa misma capacidad esa Alante Vamos a lograrlo Yo me acuerdo la última vez que yo salí a su casa como 4 años con mi esposa Cuando yo fui a un parque Creo que te lo había dicho Me monté un ciflán Y estaba un ciflán Ssss Esa Me hicimos a tirar Yo subí bien Yo subí bien Pero cuando estaba arriba Miré yo dije Dios El temor de este papá me ha llegado Y sentí como que Si yo me tiro aquí Yo no tengo barrio Y si Dios me hubiera querido hacer barrio No me hubiera dado nada más Así que me voy a pagar Y en eso Estos géneros Me cogieron allá abajo Y yo digo El tipo que estaba abajo Le digo Pero que me lucida que alguien te lo hice Y yo lo único que voy a decir Señor jefe Venta que me empujó Pero lo hice Pero Lo hice Desde ahí en adelante Me tío lo que sé Siempre que haya alguien que me empuve No hay problema Yo le creo a Dios hermano Yo no sé si tú entiendes lo que yo quiero decirte La vida te ha robado de cosas negativas De cosas malas A este país bendito Que yo amo con toda mi alma Lo único que hablo es negativo Todo el malo Todo el malo Todo el malo Pues sabe que Para mi Dios tiene cosas buenas Aquí en mi vida Me va a bendecir Y te va a bendecir Y te va a prosperar Cosas grandes que tú has esperado No las que Dios tiene patadas Para aquellos que le aman Porque ese es mi Dios Y mi Dios No necesita de mí Dice lo que pasa con las palabras negativas Escucha Jeremia Jeremia capítulo primero Del verso 4 al 9 Óigame lo que el hombre dijo Y lo que Dios le dijo cuando lo dijo Vino pues palabra de Jehová a mi diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y yo dije Y yo dije Ah Señor Jehová He aquí no se hablar Porque soy niño Y me dijo Jehová No digas soy un niño Porque a todo lo que te envíe Irás tú Y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí he puesto mis palabras en tu boca ¿Tú sabes lo que le dijo a Jeremia? No vuelvas a decir nada negativo con esa boca Porque si yo te escogí Voy a hacer grandes cosas contigo Y voy a cambiar el destino contigo Y voy a bendecir tu vida de manera especial Mira aquí al lado y dile Dejé de hablar negativo Dejé de hablar negativo Dejé de hablar negativo Dejé de hablar negativo Eso fue una broca de Dios ¿Qué le dijo a Dios? Cáez de la boca ¿Por qué tú sigue hablando negativo? Si fui yo Que puse esta bendición sobre ti hay una última enseñanza con eso quiero cerrar que Jesús dio y quizás en una yo la he predicado muchas veces pero para mí es tan importante que tú le entiendas no puedes seguir hablando así hermanito no puedes seguir hablando de tu depresión de tu soledad de tu tristeza de tu dolor porque no vas a lograr lo que Dios quiere tu sueño se va a dar lo repito tu sueño se va a dar ¿cuál es tu sueño? pregúntatelo ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es? si tú quieres ser un hombre bendecido lo vas a lograr pero vas a tener que disponer tu mente y comenzar a profetizar mañana es un día precioso mañana es un día precioso para que vengan bendiciones nuevas sobre ti alguien aquí mañana va a ser bendecido yo no sé lo que esto va a ser pero recíbelo yo soy yo soy yo soy yo no, no, tú no, soy yo soy yo por mí lo digo yo recibo mi bendición y la creo y es lo que pasó en esta historia en el libro de Manco capítulo 11 verso 12 al 14 Jesús le dio hambre y cuando le dio hambre pasó a él al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás comas nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos hay cosas maestra hay cosas que Jesús hacía que uno no las entiende de primera intención a Jesús le da hambre es normal pero va a una manta a mí no me gusta hablar de los hijos y esas cosas porque usted no no ¿cuándo ha visto una manta de higo aquí? ¿a usted ha visto? ¿yo lo he visto? ¿a ti no ha visto? ¿a usted ha visto? pues yo lo he visto mejor vamos a empezar de Manco Manco va a empezar de los mayabos a ver si tú vas en febrero a un árbol de Manco mayajueva va a encontrar Manco febrero 10 febrero ¿sí o no? Dios mío Señor no hay nadie que sepa que en febrero no hay manco que en Mayagüez no porque es tiempo de frío y el tiempo de frío el manco no se da pero ¿qué? ¿qué tiene el árbol? ¿qué tiene el árbol? no 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 flores flores entonces Jesús va caminando le dio hambre y dijo vente hay un árbol de mancó y cuando fue empezó a buscar ¿qué iba a encontrar si no era el tiempo? no iba a encontrar nada pues no era el tiempo ¿usted cree que Jesús no sabía eso? ¿lo sabía o no lo sabía? claro claro lo sabía así que él no buscó un mango para quitarse el hambre sino para enseñarle algo a los que estaban con él ¿alguien me está entendiendo? y digo aquí no hay mango y empezó a hablar duro nadie jamás coma afrontó si hizo no perdono yo digo ¿qué hambre? el maestro tiene que tener un chambre el maestro ¿qué? 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 y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose dijo maestro mira la higuera que manejiste se ha secado respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios escuchen desde ahora es importante vuelven al otro día por la mañana y ven el árbol de mango mayagüezano que estaba ¿qué? seco no había agua no había nada seco desde las raíces y le dice Jesús que va a mina Pedro no le aparece dice maestro maestro el que tú dijiste que nadie más iba a comer nadie más iba a comer ahí está muerto y Jesús dijo tengan fe ¿qué tiene que ver eso con los mangoes mayagüezanos? ¿qué? ¿qué era lo que él quería enseñar? y ahora tiene la respuesta vean porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte quítate y échate en el mar y no dudara en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho así que si hoy entendiendo lo que Dios te habla habría la oportunidad de cambiar un poco tu Dios te vas a levantar mañana y en la mañana mirarás ese pego y ¿qué va a decir? que no necesitas servir estar nuevo si está un poquito gordito ¿qué va a hacer? usted mismo se aprende y dice no cojo yo soy el captor más feliz unido y bendecido de este país le duela a quien le duela me siento dichoso de tener lo que tengo me siento bendecido pero aún no he alcanzado mis promesas mis caminos Dios va a hacer lo que tú pienses de ti se dará nunca irás más alto en tu vida que lo que tú pienses de ti mismo por eso no es arrogancia ni es orgullo o falso usted tiene que pararse derecho y levantar su cabeza las cosas más hermosas Dios las tiene listas atentivo amigo y Dios por favor un momento yo necesito que hoy usted haga una confesión una confesión en el corazón y sea sincero conmigo y admíntame si es verdad si es cierto no es cierto lo que yo le voy a decir usted está hablando negativo muchas cosas de tu vida usted está hablando negativo de tu trabajo pero desde lo que está tu trabajo mañana este trabajo es una maldición este trabajo es terrible ¿sabe lo que? vas a vivir en un trabajo en un infierno porque tú maldices tu semilla porque tú estás quitándole poder a las cosas que Dios te ha dado tienes que empezar a declarar que cosas maravillosas están en tu vida a punto de ocurrir ¿sabe qué? él es mi papá y mi papá me quiere bendecir y te quiere bendecir yo le he pedido a Dios en este mes de octubre una sorpresa para cada uno de ellos es mi oración desde el uno padre que cada uno de ellos sea sorprendido de tu madre pero de tal manera que tú no lo esperes que sea algo que tú digas Dios bien como llegó a tu vida que fue lo que ocurrió que fue lo que pasó hay cosas que uno tiene que empezar a creerlas para verlas en el mundo yo tengo que tener las cosas para hacerlas mías en el reino de los cielos yo las tengo que creer primero para que después lleguen a mi vida por eso yo te pido hoy piensa en tu sueño por un momentito ponlo brotamente en tu sueño en eso que Dios puso como una semilla en tu corazón piensa que Dios está abriendo ahora una puerta una puerta hermosa una puerta grande y espaciosa para bendecir tu vida y que tú vas a entrar por esa puerta bendecido ungido yo no soy un mediocre ni tampoco por medio soy excelente en los ojos de mi vida él me escogió desde antes de la fundación del mundo y aunque mi sueño no se haya dado hasta hoy se va a dar y ahora se va a dar usted está riendo como Sara se rió porque Sara se puso a reír cuando el viejito le dijo vamos a tener un hijo Sara se rió tú estás más barata tú estás más barata y yo más barata ¿cómo es posible que pueda? y el señor le dijo no te rías porque tu sueño se va a dar se va a dar se va a dar no importa lo que no importa lo que le ha dicho el diablo no es como el diablo dijo es como Dios dijo yo quiero que oremos ahora y si tú llegaste aquí hoy con un sueño en tu corazón por favor permíteme abrir el pantal no sé si alguien quiso destruir tu sueño porque en esta vida hay muchos vi la de que son terroristas que quieren destruir nuestras ilusiones y destruir nuestro gozo y nuestra alegría muchas cosas se oyen que perturban nuestra mente y nuestro corazón pero los que hemos creído en Dios sabemos que Él nos deja en vergüenza a lo que Él espera así que yo te voy a pedir que en este momento aquellos que tienen un sueño y han sentido que su sueño ha sido golpeado han sentido que te quieren robar tu bendición te sientes una inestabilidad emocional en este momento porque no sabes para donde Dios te lleva confía confía porque Dios dijo que ese Señor era tuyo y no importa lo que tenga que pasar va a ocurrir Dios va a bendecir Dios lo va a hacer Él tiene un plan precioso maravilloso contigo cuando yo cuente solamente quiero en el altar a la persona que tiene un sueño y se sienten que lo están atacando a su sueño y el enemigo le quiere robar su bendición a una la doya recorra corra 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 y dígale a Dios Señor yo necesito que los sueños salen yo necesito ver tu gloria y necesito ver tu bendición maestro había una canción ¿te acuerdas el muchacho que vino aquí que es bien conocida que la mamá le decía la canción ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? es que me dijeron que yo no podía estudiar que yo no tengo la capacidad ¿qué te dijo eso? si no estudias yo te voy a llevar a una universidad pero lo vas a lograr ¿quién te dio a ti? es que yo me estoy sintiendo viejo vieja yo creo que ya nadie se me va a pegar hay uno que está para mí mi abuelo decía la pedra que está para uno no hay manera que bota que bota que bota que bota y te da la cabeza porque lo que está para ti es para ti y nadie te lo va a quitar yo te pido hoy que tú tengas fe si tú te sientes hoy perdido en mi iglesia si llegaste sin Cristo a la iglesia si llegaste sin esperanza sin sueño en lugar del altar también está para ti para que le digas a Jesús Señor no necesito que entre a mi corazón que sale en mi corazón mi alma me siento solo y yo quiero seguir solo yo quiero sentir tu bendición que tú que tus brazos me abracen y tener victoria donde estoy porque donde estoy yo voy a ser vencedor vamos a oír esa canción un pedacito de esa canción yo quiero que Jesús recuerde la que porque el hija no va a perder y eso va a perder no es verdad eso punto de punto de se olvidan para siempre quedarán. Ellas vienen una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento despejar. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, que usted pide las tormentas, y se ve el primer Padre de sí.